hola como estamos estamos grabando a doble cámara estamos perdidos hay algún movimiento es que no hay nada avanzamos o qué no wey yo digo que luego no vas a poder salir pero te van a ponchar las llantas pendejo y luego ya no vamos a poder salir hay cantos satánicos yo los estoy escuchando ayer viene en mi ventana puñetas tenías tanto miedo que ni los lentos te habías puesto no no mames pendejo se está yendo la luz del carro está temblando la luz son los espíritus avanzamos ay cabrón pendejo escucha algo wey no pendejo fue un ruido oye un perro wey sube la chingada wey no a la verga wey a la verga nos vamos de aquí wey no no a la chingada pendejo no wey es hacia adelante de la salida no pendejo wey que le voy a dar adelante wey vergas wey bueno le damos adelante o que ni de pedo ni de pedo no 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 wey algo se está moviendo ahí mierda echemos las altas no wey mira la verga a ver no a la chingada no ya vámonos vámonos para adelante o sea vamos a retornar si para que te retorne pues nos dimos con el cementerio pero verga no a la chingada a ver bueno yo creo que pinche pozo enorme wey no ya no a la verga yo creo que si le seguimos aquí si vamos a terminar en el cementerio mira que wey que cementerio a la verga vámonos ya a ver wey si es wey no o sea no es cementerio pero si es una cruz ahí se murió alguien probablemente vea ya vámonos veo luces detrás de nosotros ajá vete a la verga vamo, 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 vamo lo seguimos encontrando océculo, v água. de dónde dónde no es esa chingada ya hace el intro Oye, en fuera del control Espérame, déjame apagar el primero de esto Bueno, creo que Chucho, chucho, chucho Chucho, ¿dónde estamos chucho? Es que ni puedo ver, güey Y escucho algo moviéndose, vamos a ir a la verga Ya a la verga Bueno, ya nos despedimos Este, es la primera parte de Buscando un Cementerio Y nos terminamos en esto ¡Gracias!